hola qué tal buenas noches de miércoles faltan 24 horas para el regreso de gran hermano qué fuerte 24 horas y estamos de vuelta después de 7 años cómo estáis si estáis viéndome por youtube dale me gusta el vídeo suscribíos al canal y quedaros por aquí y todos los que os vais uniendo por tiktok vamos con esos me gusta para arriba vamos a ir posicionando el directo madre mía qué pelos se me quedan cuando salgo de la ducha y venga vamos a tope hola jesús como estás pues muy cansado muy muy cansado pero tenía ganas de pasarme un ratito por aquí a charla con vosotros hay los whatsapp no paran no paran no paran no paran así que bueno un ratito de desconexión para desconectar hola hola luis hola jacqueline no escucho no se escucha a ver si estoy hablando yo aquí con las paredes hola holga mañana vuelve que nervios tenéis algún ritual algún no sé vais a hacer alguna cena especial vais a quedar con gente para verlo que como tenéis mañana el día pensado si se escucha a vale genial buenas noches patricia hola desde chiclana cada día ole 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 los caracoles que ganas dios mío se está haciendo eterno tú también has visto el plato yo el plato no lo he visto quien ha visto el plato donde se puede ver quiero verlo solo queda un día que espera del estreno a ver yo espero un estreno potente con sorpresa con secreto con misiones con concursantes con ganas con ilusión no sé pero un estreno por todo lo alto que que nos deje pegados a la pantalla porque ya que va a empezar más tarde ya que va a empezar más tarde que por cierto ha salido también la noticia de que van a adelantar un poquito la hora pero un poquito muy poquito es decir y va a empezar a las 11 menos 10 y al final va a empezar a las 11 menos 20 le han quitado como 10 minutos a babylon show pero solo 10 minutos pero bueno ya está no sé si jorge se va a empapar tanto de la convivencia vamos a ver ya lo veremos mañana esther gracias por seguirme eso no es nada ya son 10 minutos nada más pero bueno algo le hemos ganado algo le hemos ganado claro es que no han cancelado el babylon entonces tampoco tiene sentido claro y además que seguramente de menos 20 empiece gran hermano se vayan a public es que esto al final no va a empezar hasta las 11 pero claro ya lanzarán como la primera imagen el primer cebo a las menos 20 luego ya que realmente empiece esa hora es otra cosa no sé para qué dicen que sigue el casting abierto solo hacen ilusiones falsas pues mira miguel yo creo que el casting siga lo único o sea mañana ya lo descubriremos no pero lo único que a mí me entra en la cabeza para decir que el casting sigue abierto es que vaya a entrar gente es decir que la gente que entre mañana no sea el grupo definitivo de concursantes sino que a lo mejor la semana que viene entra más gente o el domingo en el debate o va entrando un concursante nuevo cada semana o hacen alguna dinámica de ésta para que tenga sentido que el casting se haya quedado abierto hasta el último momento porque es cierto que no tiene ningún sentido que por ejemplo mañana se presente una persona si mañana se presenta una persona porque el casting está abierto mañana como va a entrar es imposible entonces el único sentido que tiene que hayan mantenido el casting abierto hasta el último día es porque vayan a dar la posibilidad de que haya aún incorporaciones al concurso esta es la nota de prensa que serán 2020 me parece una pasada ha salido la nota de prensa no la he leído de verdad es que no me da la vida ya os digo llevo unos días de no parar así que vamos a ver me voy a meter en fórmula o en algo de esto a ver dónde podemos verlo decirme y la leemos en directo la nota de prensa la verdad es que 20 concursantes me parece mucho en gran hermano 12 entraron 20 los separaron en dos casas 10 en cada casa y te cuesta porque además son anónimos entonces para mí 20 concursantes te cuesta entender quién es cada uno y localizarlo no y ponerles cara y ponerles nombre y que todos generen una historia yo haría un grupo más pequeño 16 me parece un número razonable 16 pero 20 me parece mucho un número 16 incluso menos 15 pero bueno si 16 estaría bien es por los 20 micrófonos inalámbricos que pone la nota de prensa pero eso no tampoco tiene por qué ser por eso bueno si tiene sentido no vosotros habéis sido pillos no y son unos micrófonos son los que están colgados en la casa que son micrófonos de ambiente y luego son los micrófonos que lleva cada concursante consigo mismo que claro si dicen 20 sacáis la conclusión de que son 20 concursantes la teoría del razonamiento es lógico pero pero no sé hasta mañana no lo sabremos pero a mí mi opinión es que es mucho 20 qué diferencia hay entre el 24 horas normal y el plus pues que en el plus ponen otra señal supongo otro tienen la posibilidad de ver dos cámaras al mismo tiempo el 24 horas donde en mi tele en la edición de telemundo hubo 22 concursantes sí, sí, yo sé que meten muchos concursantes en algunos gran hermano pero lo que digo es que para mi opinión tantos concursantes hacen que algunos pasen completamente desapercibidos y que no nos dé tiempo a conocerlos a todos a la misma velocidad porque es que son muchos concursantes yo prefiero un grupo más reducido donde nos podamos concentrar en conocerlos bien porque no nos podemos olvidar pues también que son anónimos no es lo mismo que entren 20 famosos a que entren 20 anónimos por ejemplo hay un reality que se hizo hace poco bueno se hace mucho en el País Vasco pero se hizo hace poco a nivel nacional que es el Conquis y ahí eran una barbaridad de concursantes y a mí una de las cosas que más me agobió de ese reality es que yo no me quedaba con las caras es que no me quedaba con las caras con los nombres además es un reality que se hacía semanalmente que no había un seguimiento 24 horas entonces había tantos concursantes que yo no sabía quién era cada uno quién pertenecía a cada equipo ni nada de eso es verdad que a Gran Hermano le haces otro tipo de seguimiento para los que entramos en 24 horas y demás pero no sé no sé si lo has comentado pero ya lo del Times Square me parece una tontería enorme y sobre todo porque no están poniendo nada o sea lanzaron aquel anuncio y no han vuelto a poner nada al menos yo no lo he visto entonces lo mismo mañana en el directo de la gala sale algo en Times Square o anuncian un concursante allí o no sé pero que ahora mismo sí subieron una cosa cuando lo anunciaron pero no han subido nada más yo pensaba que iba a salir una cosa cada día tú ves el 24 horas Jesús sí yo lo veo todo lo que puedo verlo no lo veo 24 horas al día pero sí o sea cuando puedo me voy conectando pues por ejemplo llego a casa me pongo a comer pues me pongo mi ratito el 24 horas y es decir me lo voy poniendo a ratitos porque hay que vivir entonces luego también por lo que me pierdo en directo como sigo muchas cuentas en Twitter que resuben contenido o aquí en TikTok pues ya me pongo al día de lo que me he perdido y mucha gente pues me pasa los enlaces o me etiqueta en los vídeos entonces voy como más o menos al día también gracias a todos vosotros me voy poniendo al día de lo que no puedo ver porque claro tengo que trabajar tengo que hacer la compra tengo que ver amigos, familia tengo que vivir lo que viene siendo vivir pero que sí que yo me voy poniendo el 24 horas porque me gusta también verlo mañana en el exterior del plato habrá gente como en una final eso lo han hecho también muchas veces mañana en el diario de Jorge dicen un nuevo concursante ¿pa' qué? a mí estas cosas a mí esto mira que hayan anunciado a una en la rueda de prensa vale te lo compro pero a mí no me digas 35 o sea bueno 35 soy un exagerado a lo mejor anuncian a uno o más pero me parece eso de cebar con otro concurso con otro programa no relájate dime los concursantes en directo la finalidad del estreno de Gran Hermano es ver la casa y conocer a los concursantes no me gusta que los anuncien antes porque también ya empiezan a filtrarse cosas yo creo que fíjate estamos todos con el foco puesto en Maika y ella ya entra con una visión distinta a la que entran el resto de participantes haces directo mañana así me conectaré un ratito claro me conectaré un ratito con vosotros para hacer directo lo que no sé si lo haré después de la gala esto ya son palabras mayores porque porque no sé si si aguantaré despierto hasta el final yo lo voy a intentar pero de ahí ya una vez que acabe hacer el directo lo que si el viernes pues buscaré mi ratito para conectarme y hablar con vosotros y luego pues os iré poniendo también en Instagram las encuestas de los concursantes las primeras encuestas de primeras impresiones para que votéis si os gustan o no y por Instagram también voy poniendo muchas cositas entonces seguidme en Instagram hablamos de tele todos los que aún no me sigáis por allí es verdad que entra el kiosquero de TikTok en Gran Hermano no lo sé yo no tengo una bola de cristal para ver el futuro no lo creo pero tampoco me parecería imposible yo no lo creo que entre tú te presentaste al casting yo no 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 que por cierto ahora hablando de lo de las encuestas tenéis que ir a Instagram que anoche os puse encuestas de Gran Hermano en general de sensaciones y demás de que esperáis y demás ¿cómo no vas a aguantar hasta el final de la gala si es tu trabajo? sí claro lo que me faltaba lo que me faltaba encima yo aquí un compromiso ferro y después tiene que levantarme a las 7 de la mañana ¿vas a ir a alguna gala? pues no lo sé no lo creo igual a lo mejor para diciembre puede intentar no sé pero ahora mismo no creo que pueda subir las formas que han hecho con Maika le va a perjudicar el efecto contrario ya intentó lavar la imagen no entiendo qué quieres decir cómo que ella ha intentado lavar su imagen qué imagen tiene que lavar si la criatura tampoco la conoce nadie ojalá alguna entrevista a los eliminados pues estaría muy chulo estaría muy chulo a ver si saco tiempo ganas y ellos también por supuesto ellos también tienen que querer que a veces me decís ¿por qué no entrevistas a tal persona? a lo mejor esa entrevista no ha salido porque esa persona no quiere pero sí lo intentaré claro cuando vayan saliendo ponerme en contacto y a ver si les apetece ¿tienes pensado hacer un máster o algo para poder trabajar en televisión o intentarlo? yo he hecho cursos de televisión yo he hecho dos cursos de presentación de televisión yo he hecho dos cursos ahora un máster que eso te implica un año no puedo pero yo he hecho cursos que a lo mejor duran son intensivos duran menos pero he hecho cursos y tengo formación empieza mañana sí tenéis fotos si queréis también ahora hay que decir que es lo de los cursos del último que hice no están muy lejos en mi Instagram porque los hice en mayo y pues con gente como Lara Álvarez Carlota Corredera David Valdeperas mucha gente de la tele vino a darnos clases y tenéis fotos en mi Instagram si las queréis ver ¿qué perfil te gustaría que ganara este nuevo gran hermano? uy que ganara pues no sé pues un perfil que me conquiste que me emocione su historia dentro del concurso que se implique que transmita ganas que que no pase desapercibido principalmente que se involucre que juegue que haga estrategias pues mira dice Romero uno que no sorprenda y no se parezca a nadie claro que sí pues alguien que tenga personalidad Paqui gracias por seguirme Valeria gracias por seguirme bienvenidos a todos los nuevos de verdad muchas gracias tú serías muy buen fichaje para llevar algún programa de televisión como un diario de Jorge o algo así o de colaboradora pues muchas gracias muchas gracias yo encantado de la vida te presento algo ¿por qué ayer Maika estaba en Instagram si se supone que la aislan hasta mañana? pues porque no está aislada la pregunta se responde sola si Maika tiene acceso a sus redes sociales y ha podido colgar un mensaje de despedida que además hoy he hecho un vídeo sobre el mensaje de despedida para quien no tenga Instagram lo puede ver y efectivamente Maika ha subido un post despidiéndose de la gente dando las gracias a Gran Hermano y todo y eso es porque evidentemente no está aislada cuando empieza Gran Hermano mañana a las 11 menos 20 ¿lo veremos contigo en directo? no yo me intentaré conectar antes de la gala un ratito y charlo con vosotros cuando empiece la gala me desconecto porque ¿qué hago yo aquí? yo es que no sé hay gente de verdad vamos a hablar seriamente de esto ¿os interesaría un directo así? porque es que realmente me lo habéis propuesto más de una vez con otros realities con supervivientes y demás ¿por qué no te quedas en directo viéndolo? o sea ¿de verdad os interesa que yo tenga aquí un móvil y esté en silencio viendo la tele mientras ocurre la cosa? me da agobio porque yo estoy viendo la tele metido en mi mundo y tengo aquí a 200 300 las personas que sean conectadas y no haciéndote caso entonces pues pues no sé no le veo yo sentido a eso te pueden quitar el live si lo haces por copyright ¿no? quizás ¿no? claro porque se escucha ¿vas a hacer encuestas en Instagram como en supervivientes? sí, sí, sí por supuesto mañana en cuanto se vayan firmando los concursantes ya estoy poniendo yo las encuestas de sensaciones es como hablar en el cine ¿verdad Tony? ya cada uno que vea la gala a su aire y y ya después pues nos ponemos nosotros nuestros ratitos de cotilleo y de piquipeo cuando estemos tranquilamente para comentarlo todo ole las encuestas molan además si yo estoy aquí imagínate que yo estoy viendo la tele y están pasando cosas y yo me pongo a comentar hay que ver porque no sé qué porque no sé cuánto me pierdo lo que está pasando es que no lo estoy viendo y vosotros tampoco ¿darán el 24 horas por YouTube? no no han dicho nada de YouTube por mi tele han dicho para comentar esta Twitter ¿qué audiencia crees que harán? quizás siendo generoso un 15 por ser un estreno es que no quiero decir menos es que no quiero decir menos de un 15 pero un 12 no sé ¿vosotros qué pensáis? yo le doy un 11,5 dice por ahí ¿cuánto es un 15? un 15 para las alturas para como está la tele ahora mismo sería bastante aceptable yo creo que entre un 12 y un 14 no llega ni al 10 uff pues como no llegué ni al 10 gran hermano es un fracaso sinceramente o sea sería muy fuerte que gran hermano no llegue ni al 10 va a depender también de cómo lo hagan porque es que encima de que empieza tarde si no enganchan la gente va a apagar la tele y es que también te digo que yo no estoy viendo promos potentes sigo sin verlas y empieza mañana y está entrando gente al chat preguntando empieza mañana gente preguntando cuándo empieza cuándo lo hacen hay gente que aún a día de hoy un día antes del estreno no se ha enterado de que empieza gran hermano y no estoy viendo movimiento promoción quizá mañana Jorge Javier sí mañana recorrerá a lo mejor todos los programas de la cadena diciéndolo pero es que estoy viendo muy pocos juegos incluso de las propias redes del programa no lo entiendo supervivientes en la gran baza de Telecinco porque las galas siempre están cerca del 20 si supervivientes funciona muy bien buenas noches Marita Babylon Show deberían quitarlo ya y que gran hermano vuelva a las 10 como ha sido siempre a ver a ver lo que aguanta Babylon porque además te digo esta semana bueno hoy no he visto las audiencias pero el otro día que volvió el hormiguero ya era como el pique de a ver cómo funciona con con el hormiguero y se pegó un batacazo que bajó a un 6 bajó a un 6 hizo mínimo histórico y veremos a ver esta semana y ya cuando empiece el de la resistencia ni te cuento cuando ya esté en la en competencia los 3 ayer hizo un 6.5 es que un 6.5 sinceramente no me parece sostenible durante mucho tiempo cuando ha empezado gran hermano no ha empezado todavía empieza mañana tú eres mejor periodista que muchos colaboradores bueno periodista no soy entonces partiendo de esa base pero entiendo lo que quieres decir muchas gracias por el piropo de lo de la pantalla de Nueva York que opinas pues opino que 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 si lo anuncias como una baza utilízalo potentemente pero a mí se me ha quedado un poco a medio gas y se me ha quedado pues un copia una copia a lo que ocurrió en OT pero bueno no te preocupes Jesús yo te regalo mi carrera de periodismo que para lo que la voy a usar dile que le cambien el nombre a tu título y tú me lo mandas por correo se está yendo a pique el hormiguero no al revés se está comiendo el hormiguero a Babilón ¿cómo hiciste el curso con Lara Álvarez? pues haciéndolo apuntándome matriculándome muy maja Lara Álvarez muy simpática y sabéis que me dijo Lara Álvarez sea cierto o no siempre podré presumir de esto me dijo tengo a mi lado al futuro de los realities de este país esto me lo ha dicho a mí Lara Álvarez ¿eh? una de las presentadoras más importantes de realities de este país me ha dicho eso se supone que el plato va a tener un ojo como el plato de Gran Hermano van a la puerta por lo que subieron el otro día en en algo pasa TV que subieron como un boceto dan a entender que la puerta de Gran Hermano es un ojo esto es digamos la modificación que tiene el plato que en vez de una pantalla que se abre se va a abrir un ojo Lara es lo mejor de la televisión pero Laura ha sabido adaptarse genial y casi que me gusta Max en Supervidente Laura lo hace muy bien también si a mí me gusta Laura también no sé nada de la isla de las tentaciones ¿cómo te espera la nueva casa? pues dicen que va a ser más grande dicen que va a ser más grande lo pusieron en stories Álvaro ya no sé si está colgado tenía que haber hecho una captura y haber hecho un vídeo de esto no sé si está colgado ¿sinceramente crees que el plato sorprenderá? sinceramente no para que te voy a engañar el plato dicen que es el más grande que tiene 600 y pico metros cuadrados pero mi sensación va a ser que han ampliado gradas y que le han puesto el ojo a la pantalla pero seguirá siendo el mismo plato de toda la vida o sea yo en el plato no tengo expectativas si confío en algo es en la casa que espero que la casa si nos sorprenda un poquito más el año pasado decía que lo habían hecho desde cero y era igual que siempre esto es verdad esto es verdad un plato completamente renovado ponen el plato le habían cambiado la tapicería a los sofás ya está completamente renovado y habían puesto el ascensor por el que subían los concursantes no sé qué concepto tenemos de completamente renovado a mí me tienen en reserva por si pasa algo pues mucha suerte esta persona deseándole el mal a los concursantes para que echen alguno y poder entrar el ascensor ese como lo pudieron quitar pues desmontándolo o sea alguna pregunta habrá piscina mira a mí me suele gustar que haya piscina y es como muy visual que haya piscina pero lo cierto es que las piscinas en Gran Hermano se usan muy poco porque por la fecha en la sierra es que no les apetece bañarse en una piscina y al final la piscina termina allí muerta de risa y casi que es más útil que pongan el jacuzzi climatizado que muchas veces está hasta frío entonces ocupa un espacio que podría ganarse en una habitación muy chula y piscina climatizada la han tenido también han tenido piscina dentro de la casa en varias ediciones en GH7 la piscina estaba dentro de la casa en el 8 también y es que no le daban uso las primeras semanas con las fiestas y eso pero es que luego se olvidaban de la piscina en GH12 más 1 también estaba la piscina dentro de la casa ¿os acordáis? que era la piscina y tenía en el centro un sofá muy chulo solo le dio uso a Indira en la edición de Indira no había piscina era un jacuzzi muy grande pero no era una piscina ¿dónde hiciste las prácticas de la carrera? si yo no te he dicho yo a ti en que he estudiado yo ¿cómo te voy a decir donde he hecho las prácticas? Telecinco podría hacer una rueda de prensa dentro de la casa para enseñarla bueno pero es que realmente el gran secreto el secreto mejor guardado del estreno es la casa ¿crees que harán un VIP en enero? pues dependerá de las audiencias que haga este programa si has dicho antes que le dabas el título de periodismo muchacho ha sido al revés el muchacho me ha dicho que me regala a mí el título yo no soy periodista eso no tengo problema en decirlo porque además mucha gente confunde conceptos y piensa que soy periodista yo soy aquí opinólogo opinólogo Pablo Semea ¿crees que harán algún intercambio con otro gran hermano? no sé qué gran hermano hay ahora mismo que se vayan a hacer en emisión esto lo han hecho muchas veces no lo descarto si cuadran en fechas con algún iba a decir país de habla hispana pero también han hecho intercambio con Italia han hecho intercambio con Israel han hecho intercambio con otros países que no tiene que ver con el Chile está en emisión pues mira igual pueden hacer intercambio con Chile lo de Maika fue para tantear las audiencias así mover ficha pero si se hizo en la rueda de prensa no hay niveles de audiencia en eso eso fue una manera de dar una noticia bomba entre comillas y lanzar titulares pero no oye estamos más de 400 conectados y llevamos solo 9 seguidores nuevos en este directo no consiento vamos dándole ahí al botoncito de seguir quedaros por aquí todos los que vais entrando no veo esos me gusta subiendo tenemos solo 2000 me gusta vamos para arriba por Dios ahí Sergio dándole a seguir muy bien muchas gracias vamos para arriba hombre no gran hermano no es hoy es mañana corazón gracias por seguirme eres un tentuliano excelente muchas gracias igual pronto os doy una noticia pero todavía no lo voy a decir pero son las mismas productoras de los otros dos gran hermanos si gran hermano siempre lo ha hecho la misma productora que Zeppelin eh quien crees que será colaborador del debate lo de siempre estará estará Frigenti eh Nagore Marta Peñate estará yo que sé pues la gente pues capaz de que lleven a Alejandra Rubio algunos concursantes no sé Suso no sé Frigenti Frigenti ha dicho que no le han llamado gracias a Dios ah fíjate pues curioso Frigenti no va lo dijo ya por Twitter ah pues me parece muy bien la verdad es momento de pagar mi Teleplus merece la pena cada uno que haga lo que quiera a mí lo que me da coraje de pagarlo es que luego si censuras la emisión también censuras la emisión del mi Teleplus y por lo menos fuera una emisión transparente pues oye merecería la pena pero si tú cuando pasan cosas interesantes me las quitas pues para eso yo no pago el Plus sinceramente esperemos que sea buen este gran hermano que ya apetece ojalá que hagan un gran hermano que lleven a desconcursantes sería buenísimo se hizo hace muchos años se llamó gran hermano el reencuentro se hizo después de gran hermano 11 se llamó gran hermano el reencuentro a mí me encantaría que hicieran otro porque ya han pasado muchos años de eso y ahora en abril se cumplen 25 años de gran hermano entonces sería muy chulo hacer un nuevo reencuentro con todos los concursantes de las 19 ediciones ahora directo después de la gala yo creo que lo que voy a ir es directo a la cama después de la gala no me esperéis despierto si yo me conecto pues eso que os lleváis pero no me esperéis despierto ahora el viernes sí el viernes tenemos que comentar todo si es que acaba a las 2 de la mañana por eso digo que no me esperéis despierto que no sé si ni a inici aguantaré la gala entera el plató va a ser un poco azul y rojo y las gradas van a ser más altas estamos mayores Jesús estamos mayores haz directo antes con Babylon sí o sea antes de la gala sí tenemos tiempo porque además como empieza más tarde nos tendremos que entretener de alguna manera y lo que no sé porque yo tengo como la tradición que me lo dijisteis el otro día también ojalá Susana Bianca en el reencuentro a ver yo digo un reencuentro si hacen el reencuentro solo con gente de Gran Hermano Anónimo el VIP que no me lo mezclen que para mí eso es otro formato yo tengo como la tradición de que cada estreno de Gran Hermano ceno me doy el capricho esa noche de cenar crepes con chocolate blanco es como una tradición pero es que si yo no voy a poder cenar hasta las 11 de la noche lo siento mucho pero me parece a mí que lo mismo mañana no hay crepes ni hay chocolate blanco porque yo no voy a estar muriéndome de hambre hasta las 11 de la noche pero eso si me conectaré y estaremos charlando déjalo para el postre si a lo mejor me puedo hacer menos cantidad pero es que claro ya si coges un cacharro de esos del Mercadona que le tienes que echar leche y todo y es que ya haces el bote con chocolate blanco que te hace una tableta de chocolate blanco derretida efectivamente la derrito y luego se lo echo ¿viste el secreto de historia anónimo? sí y lo comenté y los entrevisté y todo bueno a todos no los entrevisté pero los entrevisté a muchos conforme iban saliendo de la casa me acuerdo que entrevisté a Elena a Alberto a Virginia a varios ya es que no me acuerdo luego a Colchero lo entrevisté hace no tanto tiempo a Marta y Adrián también los he entrevistado a muchos del secreto de historia y entrevisté a muchos a Brenda también Edgar y además a Brenda la entrevisté el día de su cumpleaños que me acuerdo que le saqué una velita y todo y le cantamos cumpleaños Feli ¿cuándo empieza Gran Hermano? la gran pregunta mañana ¿crees que habrá gente mayor? debe haberla o sea no quiero un Gran Hermano del incerso tampoco te digo entenderme pero a mí me gusta que haya representación para todo el mundo porque eso también hace diversa la convivencia distintos puntos de vista que todos los espectadores se puedan sentir identificados con alguien eso está guay ¿cuántos concursantes hay confirmados de momento solo Maika? una de mis concursantes favoritas es Marta y su pinza de GH12 más uno fue brutal en la manera en la que entró a mí me gustó mucho Marta me gustó mucho y además podría ser perfectamente mi favorita de esa edición ¿has visto en el debate habrá una mecánica llamada Viscuro? no no he visto ¿y de qué trata la mecánica? ¿la han explicado? había más expectativas en GH Revolución en este GH en GH Revolución a ver es que en GH Revolución estuvieron todo el verano literalmente que yo en ese momento hacía vídeos de YouTube todo el verano lanzando promos cebando creando expectativas y luego nos llevamos un chocazo que no veas porque nos esperábamos una cosa y fue otra pero es que ese GH Revolución yo me acuerdo que los vídeos de YouTube yo creo que pueden ser de los más vistos que yo tuve en YouTube son esos vídeos que no los busquéis porque no están disponibles porque los quite pero era muy fuerte ese GH Revolución madre mía cada vez que salía una promo nos volvíamos locos y encima eran promos increíbles yo me acuerdo muy fuerte muy fuerte nos tuvieron con unas expectativas eso es lo bueno de este gran hermano en realidad que no llevamos expectativas vamos ahí en plan vale pues que hagan lo que quieran y lo mismo hasta nos sorprende empieza mañana ¿qué tipo de personas entrarán en la casa? es que en cada edición han entrado perfiles tan diferentes en realidad que no sé decirte si si van a apostar más por un perfil más blanco yo creo que sí creo que quizá apuestan más por un perfil más blanco y también por cómo va la cadena y para mí esas ediciones en realidad son las que más me gustan igual no al público en general pero yo por ejemplo un gran hermano 9 un gran hermano 12 más 1 un gran hermano 1 un gran hermano 15 creo que son ediciones donde han entrado perfiles más amables más agradables y luego se han creado tramas fuertes gran hermano 4 tramas que te enganchan pero al mismo tiempo perfiles más naturales más blancos yo solo son las ediciones que más me enganchan luego también hay ediciones donde entra gente con un carácter súper fuerte que están todo el día discutiendo que la casa es una bomba de relojería y a mí eso a ver que te enganchan porque están todo el rato pasando cosas pero a mí eso ya me satura tanta bronca como un gran hermano 6 un gran hermano 17 un gran hermano 8 un gran hermano bueno pues hay ediciones que esto pasa todo el tiempo el 3 también fue muy explosivo en cuanto a casting de broncas recordáis a Ana Toro claro sí 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 me acuerdo de ella que iba con una bandera de España se hacía un vestido con la bandera de España qué te pareció GH17 a ver para mucha gente mucha gente yo creo que el gran hermano 17 con el tiempo y con la nostalgia se ha idealizado mucho pero para mí honestamente es de las peores ediciones de gran hermano es de las peores y ahí hubo muchos fallos y no se respetó mucho la esencia del concurso lo que pasa que claro después llegó GH10 en Revolución y le hizo sombra a gran hermano 17 y lo convirtió en algo de para recordar ¿no? pero sí que es verdad que que no fue una edición de las mejores no lo fue para nada que luego había perfiles muy potentes es lo que digo claro una bárbara una dara la casa estaba incendiada todo el día pero esa casa había que relajarla es que esa casa ya a veces la convivencia pesaba era artificial o sea perfiles como Miguel Vilas Bea es que había cosas que ya eran como por favor ¿te pareció justo que ganara Bea? a mí no a ver justo sí porque lo votó la audiencia pero al final ganó por una caja entonces votó la audiencia entre lo que había llegado el momento que pudieron votar por ella pero la expulsaron y volvió por una caja entonces aquello pues también fue un poco raro mañana sí ya lo hemos comentado antes yo era fan de Mary Chael desde el primer día y ocho años después no sé ni por qué me veo Mary Chael que reina ¿qué opinabas de Mary Chael? a mí Mary Chael me gustaba sí, sí muy maja la chica ¿veías a Adara en esa edición ganadora? esa edición yo veía ganadora a Bárbara lo que pasa que pasó lo que pasó y se tuvo que ir y entonces ahí ya se desmonta la situación se desmonta el team Adara tiene que remontar el concurso sola porque la misma semana que Bárbara Sebasti había ido Paul expulsado muy maja la chica ¿por qué de mía? ¿vea no fue expulsada la primera de supervivientes? sí ¿tú quién querías que ganara de la final que hubo de la final que hubo yo quería que ganara a Mary Chael Jesús ¿qué prefieres? ¿qué preferirías? ¿presentar gran hermano o ser guionista proponiendo las dinámicas? ser guionista sí que yo presentar gran hermano sería un sueño o sea yo haría las dos cosas presentar gran hermano y proponer ideas pero si solo me puedo quedar con una cosa oye yo fomentar la creatividad inventarme cosas mecánicas hacer cosas en redes me encantaría todo esto ¿te acuerdas con Pablo con Maite en el contra club? yo adoraba a Pablo yo de hecho si Pablo hubiera aguantado más en el concurso yo hubiera defendido a Pablo hasta el fin del mundo me encantaba ese chico ¿qué opinas de lo de Maite y Sofía? yo no tengo que opinar de una madre y una hija que se han peleado oye esas cosas ya no me quiero decir yo hablo de lo real y de lo que pasa en un juego pero yo no puedo es que me parece muy frívolo opinar de la vida de la gente yo sé que ellos la exponen que van a la tele que la cuentan que hacen su entrevista y sus cosas yo me entero porque al final te enteras pero yo por ejemplo no me siento a ver el de viernes me entero porque estoy en las redes y porque veo cosas pero ya es su vida ellas sabrán lo que hacen con su vida ¿te gustaba Clara? no Maite en gran hermano me ponía nervioso hasta a mí bueno yo me acuerdo que cuando Maite estaba en gran hermano yo iba por la calle mirando Twitter o sea refrescando Twitter en plan cada 10 minutos para ver si había entrado en brote porque es que eso era constante digo a ver cuando la Maite entra en brote otra vez y yo iba refrescando Twitter todo el tiempo para no perderme nada el horario les va a pasar factura yo no voy a verlo en directo yo creo que esto les va a pasar a mucha gente pues no sé cuál es el plato si es el de de viernes yo no creo creo que no es el mismo porque al final el plato ya está montado pero no sé si le cambiaran los decorados o no lo sé debe ser el plato que usaban para supervivientes pero no sé si es el mismo que de viernes ¿te gustaba Raquel Lozano? Kleenex y psicólogos Kleenex y psicólogos en su edición no a mí después es una chica que me cae bien no después no es una persona que me caiga mal lo que pasa es que creo que no jugó bien sus cartas en Gran Hermano yo es que en ese Gran Hermano era de Marta era de Sofía de Nigella pero claro pues todo lo contrario no era de Suso no era de Raquel no era de Amanda no era de ese team pero después fíjate que esa chica me parece buena persona no la veo tampoco para lo que he visto ¿no? luego no creo que sea tampoco tan mala yo era team embrujada ¿sí? ya sabes si los concursantes están aislados los concursantes deben estar en hoteles repartidos por Madrid cada uno en un hotel diferente para que no se crucen y tanto como aislados incomunicados no creo pues estarán allí o sea les recomiendan no salir seguramente ya si estén un poco ya centrados le hayan hecho yo no sé si las maletas las tendrán ya hechas o será mañana por la mañana que les hagan revisión de las maletas para que no metan cosas que no puede haber dentro de la casa para que no entre ropa con marcas y ya pues llegar a un punto a lo mejor que te digo yo a las 5 de la tarde o 4 o así pues que les pasan y pueden hacer pues las últimas llamadas despedirse de la gente poner un mensaje ya les retiran el móvil ya los incomunican y se los llevan pues para la casa en coche y ya está para Guadalipa el camino de curvas pero todavía hay concursantes que no saben que entran claro pero porque les van a dar una sorpresa pero este tipo de concursantes a no ser que sea alguien que esté en su casa o esté en otro sitio pero hay concursantes que los llevan y les dicen vienes como reserva si alguno se pone mal o a última hora pues entras tú pero en principio no entras entonces esto lo han hecho muchas veces entonces los llevan pero claro se llevan su maleta y se llevan todo y pasan las mismas condiciones que el resto de participantes y les hacen la revisión de maletas y les hacen todo lo que pasa que van pensando que son reservas y luego los sorprenden en directo vale pero ellos van y van preparados y van con la maleta y van con todo casi todos los VIP han ganado chicos chicas casi todos no todos nunca ha ganado un hombre gran hermano VIP por curiosidad has estado en Guadalix yo he estado en Guadalix de la sierra el verano pasado estuve allí si si estuve unos días en Madrid yo no me podía venir de Madrid sin ir a la casa de gran hermano y fui tenéis fotos también en mi Instagram si si y eso era el cambio fue antes de que empezara gran hermano VIP y entonces yo vi como estaban allí con obras y todo estaban estaban todos allí tirados los paneles un sillón de un confe se veía desde fuera y han ganado más chicos o chicas gran hermano anónimo han ganado el mismo número 9 y 9 creo diría que sí lo contamos si queréis ha ganado Ismael ha ganado Javito Pedro Juanjo Pepe Iván Ángel el otro Pepe y Hugo 9 hombres y luego de mujeres han ganado Sabrina Fresita Nayala Judith Laura Campos Susana Paula Sofía y Bea 9 9 y 9 que no entre Adara no Adara como va a entrar es gente nueva gente anónima Jesús te acuerdas del pasaje del terror de Paloma de Paloma en las gemelas Mimi miren que guay fueron son ediciones diferentes pero sí sí que me acuerdo claro el de las gemelas fue muy divertido sabes si todavía podemos tener la oportunidad o es muy complicado hombre complicado si ya de por ti es complicado ya de por sí es complicado imagínate a estas alturas pero no imposible si el casting está abierto será por algo porque no me responde porque sois 300 criaturas hablando a la vez y lo normal es que se me vayan los mensajes vosotros decídmelo más veces y yo pues os voy contestando que yo no es que tenga ninguna inquina ni nada en contra de una persona por Dios yo voy leyendo pues sobre la marcha lo que voy viendo este Halloween necesitan mejorar el pasaje pues sí pues que se le ocurren claro que sí hay que ser exigente ¿cuál ha sido la mejor gala de la historia? uff yo qué sé pero te refieres a nivel de audiencia o a nivel de mi opinión personal el momento de más audiencia de la historia de Gran Hermano lo tiene Silvia de Gran Hermano 1 en un momento que se enfadó y porque rompían el pacto y en directo dijo a Mercedes Milano lo que estaba pasando y ese creo que es el momento digamos el minuto de oro de más audiencia de la historia de Gran Hermano Jesús te veo muy bien qué guapo ay muchas gracias espera que se me ha quedado esto arriba ahora en las zapatillas si salen marcas no pasa nada pues no sé mejor evitarlo está guapo hoy oye pues muchas gracias muchas gracias por los piropos dónde puedo ver Gran Hermano VIP 7 no lo sé ojalá un Gran Hermano All Star y que lleven a Marta y a Dara pues sí que nos quedamos con ganas de verlas convivir en el Supervivientes al final ¿tienes ganas de mañana? sí tengo ganas sí 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 mañana me conecto otro ratito y charlamos además tengo el micrófono iba a decir el teléfono con un 8% de batería ya así que me voy a ir despidiendo y nada mañana empieza Gran Hermano nos vemos mañana acabo de ver tus fotos de la casa qué guay espero que ya que ha sido acotillearme el Instagram me hayas seguido espero que me hayas seguido adiós